Música Tiene buena continuidad fuera de casa, adentro no acabamos de cojar, pero bueno, en una semana yo creo que el equipo dará buen nivel y esperemos hacer buen partido contra Madrid. Bueno sí, pero la competencia, como yo siempre he dicho, la verdad que nos viene bien a todos. Cuanto más haya competitividad, la verdad que es un mejor resultado para cada uno. Jugar ya en campos como el Bernabéu, que tú vas a jugar, la verdad que hay mucha diferencia. Pero bueno, siempre con mucho entusiasmo y muchas ganas. La pieza fundamental es la cantera y el apoyo que hay aquí, lo que se vive en los colores, pues la verdad que ahí viene bastante bien. Plantearte y ir con la selección, la verdad que es algo para cualquier español, la verdad que es algo muy bonito. Solo con el hecho de ir, la verdad que me siento muy de al lado. Compartí mucha habitación con Dejea, la verdad que es un grandísimo jugador, vamos. Y personas, ya te digo, buenas personas. Tajoanito, Jesús Gámez, también confío mucho en albergue, aunque no sea cantera, pero llevo aquí muchos años. Pero bueno, la verdad que hay buen vestuario y la verdad que a los compañeros, pues a la gente más joven, pues se le da un poco mejor. No acuplarnos y siempre luchar por conseguir algo. Que son muy eficaces arriba, pero bueno, también defensivamente Mourinho ha hecho un equipo muy sólido. El Levante lo hizo muy bien, pero nosotros tenemos que hacerla aún mejor porque jugamos en casa. Y nada, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, defender al cien por cien y nada, siempre estar concentrado. Bueno, Solomilla y Pimienta para mí es lo que más me gusta y la Coca-Cola es lo que es fundamental. El 4 es mi número favorito, es el blanco, pero Pearl Harbor me gustó mucho. Bueno, la música negra es lo que más me gustó mucho, comprarme ropa y nada, siempre intento ir al día. Pues ahora estoy un poco más en pádel y la verdad que a ver si se me da un poco mejor porque llevo un tiempecito intentándolo. Sí, Ciudad Málaga la verdad que estaría muy bien, pues la verdad que en Jesucristo. Unos cuantos años piqué, pero siempre me ha gustado Pequen Mourinho. Siempre hay muchas personas, pero mi padre.